y después se va al chiquero no, no digo, el que va arriba va a quedar chiquero ya ay, ay, ay ay, ay ¿cuál va? ¿qué número va? ah, este solo va vale, perfecto vale vale, ok el hierro, míralo aquí, míralo ahí tranquilo que ese toro no... está abierto ahí, sí no 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 No, 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 no. No, 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 no.